Hay unos Yankees, ya decía Leontes, imparables. Están que no creen en nadie. Siete victorias en fila, son los líderes de la división. Este yo diría que le podemos poner nombre propio a lo de los Yankees. Sin embargo, me va a costar definirlo, Leo. Aaron Josh es sin duda clave en esto, lo que viene haciendo Juan Soto. Pero yo no puedo dejar de nombrar que los Yankees tienen el mejor picheo colectivo de todas las grandes ligas. Entonces, nadie es tan bueno como cuando gana, ni tan malo como cuando pierde. Yo te he escuchado decir a ti miles de peros relacionados con estos Yankees. A ver hoy, ¿con qué me vas a salir después del rendimiento que tiene este equipo en este momento? No, 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 no. Al contrario, al contrario. No, creo que en este momento los Yankees no están en el punto donde tienen que estar. Están en el punto donde tienen que estar. El problema es, y usted dirá, ¡ay, le vas a sacar un problema! Y a ver, claro, es que siempre hay un problema. El problema es ver hasta dónde llega. ¿Hasta dónde llega es la gran pregunta? Porque el problema es cómo lo sostienes. El tema de los Yankees no es, o sea, a mí no me sirve para nada que los Yankees hoy estén jugando así el 20 de mayo. Yo quiero que los Yankees estén jugando así el 31 de octubre, el día de Halloween. Así. ¿Te entiendo? Porque los Yankees están hechos para jugar así el 31 de octubre, el día de Halloween. Y si no están jugando el día de Halloween, pues es fracaso. Es fracaso total. Y fracaso estrepitoso el de este año porque ya no hay tiempo. No hay tiempo de espera. La paciencia se acabó. Y mientras más alto subes, más duro es la bajada. Entonces, si los Yankees están demostrando que pueden jugar así el 20 de mayo, no quiero que, no me gustaría ver, igual que a todos los ejecutivos y a toda la oficina del Bronx, obviamente hace dos años, en el 2021, los Yankees tuvieron el mejor equipo en temporada regular, tuvieron una temporada que también, no, este es el año. Y no llegó, no llegó, y no llegó. Entonces, ya no, la idea es, y la pregunta de los Yankees es, ¿cómo hacer que este equipo sea mejor de lo que actualmente es para poder tener esa profundidad, para no caerse en el mes de octubre? Esa es la gran duda. Voy con Andrew, voy con Andrew porque, o sea, la voy a poner a la más difícil. ¿Cómo se supone que se puede ser mejor que el equipo que lidera la liga en jorrones, en OBP, está entre los líderes en OPS, lidera el picheo colectivo, tiene al mejor cerrador de la liga, tiene probablemente a dos jugadores que van a pelear el MVP, una rotación envidiable. Leo dice que este equipo tiene que responderse a la pregunta de cómo ser mejor. ¿En serio se puede ser mejor que estos Yankees? Gilberto, si los Yankees en este 2024 quedan campeones, por ejemplo, ganan la Serie Mundial con cinco juegos, van a salir críticos diciéndoles por qué no lo ganaron en cuatro. Eso es así. Eso es así. Porque los Yankees, ganando o no ganando, siempre van a tener los críticos de que tienen que jugar mejor. Claro, porque hay que ir en estas son cosas más allá fuera del rendimiento de los peloteros. Es una cultura que se ha creado por la franquicia, por el equipo, por la historia. Así que yo creo que mejor ahorita no se puede jugar, o sea, como los Yankees. Pero siempre van a tener los detractores que van a decir le hacen falta algo al equipo de los Yankees. Los detractores de los Yankees normalmente son ellos mismos, o sea, sus propios seguidores. Correcto. No hay nadie más exigente que un yanquista. O sea, parece nunca estar conforme con nada. No, 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 no. Salió solo, salió solo, porque nadie lo mencionó. Nadie lo mencionó, mira cómo salió solo. Pero es que lo estás poniendo de esa forma, pero es que esa no es la manera, esa no es la perspectiva del 2024. No. La perspectiva del 2024 es que han pasado 20 años. O sea, tú no puedes estar esperando por un equipo por 20 años como los Yankees. O sea, si tú me dices a mí. Tus matemáticas creo que están un poco más. Todos los años Milwaukee trata de armar un equipo competitivo y nunca han ganado una serie mundial. Eso es otra narrativa. Pero la narrativa de los Yankees, y además Milwaukee no está invirtiendo más de 280 millones de dólares consistentemente todos los años para tratar de ver si llegan y ganan la serie mundial. Porque es un mercado distinto. Perfecto. Entonces, como es un mercado distinto, es una narrativa distinta, es una mentalidad distinta, es una historia distinta. Sí. Los Yankees se están invirtiendo... Si distinto no lo compares con Milwaukee entonces. Los Yankees se están invirtiendo demasiado dinero. Otra vez. Tienen a Aaron George con un contratazo histórico. Están a punto de firmar... Tienen a Gary Cole con un contrato histórico para lanzadores. Están a punto de firmar a Juan Soto en un contrato histórico también. Entonces, estamos hablando del tope, del tope, del tope. Le estás sumando capas y capas y capas a una narrativa que aparte te está diciendo tienes 20 años que solamente has ganado un título en 20 años. En el 2022 los Yankees ganaron 99 juegos. Y barridos por los astros. En el 2021 llegaron de segundos. Con el mismo... Prácticamente con una nómina parecida. En el 2020, la temporada de la pandemia, ni siquiera tampoco ganaron la división. En el 2019 ganaron 103 juegos estos Yankees. Y 4-2 se le pasaron por el filo también los astros. Entonces, el problema aquí han sido los astros. No, mentira. No, no son los astros. Son los Yankees. Los Yankees que no han podido superar esa barrera que se ha llamado Astros de Houston en todos estos años, en la post-temporada. Y que ya este año llegó a su máximo nivel de tolerancia. Escúchame bien, escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo entiendo tu narrativa. Yanquista, por demás. Pero más allá de eso, fíjate lo que yo opino escuchándote, ¿no? Día a día. Ya a Brian Cashman se le acabó el saldo. Esto no da más. Esta paciencia se agota. Esto aquí van a votar a todo el mundo. Y ahora traslado esto a que tú me estás diciendo, básicamente, que si los Yankees no son campeones de la Serie Mundial, ahí va a haber caída y mesa limpia que va a ser grandiosa. Hasta lo que el barra en el estadio. Y la entiendo. Lo que pasa es que no puedes votar a Gary Cole, porque tiene un contrato. No puedes votar a Aaron Josh porque tiene un contrato. Están, en teoría, como tú lo acabas de afirmar, yo no estoy tan seguro de eso, pero tú lo acabas de decir, a punto de firmar con un contrato histórico a Juan Soto, evidentemente no lo van a poder votar. Te vas a tener que quedar con gran parte de ese núcleo que te hace gastar los 200 millones, eso de lo que habla todo el mundo. ¿Verdad? Entonces, salir de Cashman y de Boom, entearía, porque él creería que ese sería el movimiento real. Tampoco va a ser mucho más, porque el equipo no va a ser muy distinto. Al fin de cuentas, en el campo de juego, por los próximos años, la base, el núcleo, va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo el mismo. Así que yo les diría a los fanáticos de los Yankees, y como dice Andrew, es que si no ganan los barridas de la Serie Mundial, ellos no se van a sentir conformes. Que se la tomen con soda, que disfruten y vivan el momento actual y no se vayan más allá de lo que viven mañana y pasado y después y sigan peleando su división. Porque sí les voy a decir una cosa, los mejores Yankees de la pepita de la bolita del mundo parecen ser estos, con siete victorias en fila y bla, 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 con todo lo que yo he dicho, que no es bla, 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 sino que es la realidad. Apenas, apenas, tienen dos juegos de ventaja sobre los Orioles de Baltimore. Los X, porque esos son, en teoría, unos X. Unos X de segundo año, unos X que no pasa nada con ellos, pero que para mí tienen al MVP de la Liga Americana hoy, que se llama Gunnar Henderson, no es ni Josh ni Juan Soto. Entonces, yo creo que deberían como que ir bajando dos en función de esto, o sea, de la realidad. La realidad es que los Yankees han venido jugando un gran béisbol durante todo el año, pero en su división tienen un equipo que ha jugado tan bien como ellos, sin gastar todo ese poco de plata, ni en estar ahogados, ni en estar en paciencia agotada, ni mucho menos. Yo creo que esa es la parte de la realidad de los Yankees en la que se tienen que realmente enfocar y es en el día a día. O sea, ¿dónde estamos parados hoy y cómo nos sostenemos allí? Porque si fíjate que hoy, líderes con dos juegos de ventaja, siete victorios en fila y todo el bla, 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 más o menos andan como que, bueno, esto tienen que, la gran pregunta es cómo lo llevan más allá, cómo trascienden. Y ese trasciende después, en una semana mala, no sé qué estaremos aquí diciendo de los Yankees. ¿Tú te imaginas, Andrew, que este equipo pierda dos juegos, dos de tres en las próximas dos series? ¿Aquí habrá que hacer un funeral? Catastrófico, catastrófico, catastrófico. ¿No pueden perder series? No pueden perder series. No pueden perder series. Este equipo no está hecho para perder series. Es lo mismo que los Dodgers, pero ¿qué pasa? Pero si es lo mismo que los Dodgers. Imagínate que los Dodgers, o sea, los Dodgers ahorita, en este momento, todo el mundo habla del triángulo de las Bermudas con los Dodgers. Oh, Otani y Mookie Betts y Freddy Freeman, tres MVP. Sí, pero nadie está hablando de que Freddy Freeman nada más tiene cuatro honrones. Todo el mundo habla de que, ah, ¿dónde está el poder de Acuña? ¿Y dónde está el poder de Freddy Freeman? Lo mismo decíamos de Aaron Josh en las primeras, de los primeros 20 juegos de la temporada. Pero ya aprendió los motores, ya aprendió los motores, el hombre. Ya aprendió los motores. lo mismo. Sí, pero lo que pasa es que Freddy Freeman tiene, o sea, me refiero a los Dodgers, tienen a Will Smith, tienen a Teóscar Hernández. O sea, ellos tienen otras cosas. Si en Nueva York se apaga uno de esos motores, que realmente es que no me gusta la palabra de los motores por otras cosas. Pero es una cosa que yo digo, ¿quién le va a llegar? Ahí está Verdugo que ha venido bastiando muy bien. O sea, tú estás comparando la temporada de Verdugo con la de Teóscar Hernández, en serio. No, pero Anthony Rizzo sí, Anthony Rizzo es un jugador a la altura que tiene que salir y mostrar como que de quién, de Teóscar Hernández, Anthony Rizzo una estrella de Grandes Ligas. Tú estás comparando en serio los números de Teóscar Hernández con los de Anthony Rizzo. No, este año no, pero Anthony Rizzo es una estrella y para eso lo buscaron. O sea, Anthony Rizzo sigue de ver con los Yankees. Anthony Rizzo no está ahí para ti. Yo te iba a decir, yo te iba a decir eso, no pasa nada con Anthony Rizzo. Pero este año no está pasando nada con Anthony Rizzo. No, ni el año pasado tampoco. Tampoco, está a deber, es un jugador de esos que está a deber. Los Yankees están ahí por su picheo.